¿Por qué le pusieron la mafia a la C, güey? Mira, fue una invitación que me hizo Secán. Secán me agarró y me invitó. Yo ya grababa con él, yo lo conocí y empecé a grabar con él. Y ya más adelante él conocía a los derrumbes de Chapala y me compraba de Simple Quetzal. Y fue de la manera en la que ya ellos, el Secán dijo, a ver, este, 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 ¿qué onda? Vamos a hacer un crío, Simón, ¿cómo? La mafia a la C. Arre, va. Y así quedó, pum, hicimos el crío, pum, la mafia a la C y ya. Empezamos a agregar gente por ahí. Y la, y la, y llegó el momento, ¿no? Me platicabas que andaban bien bélicos todos, güey. Sí, güey. No, es que en ese momento andábamos viviendo la movie, carna. Traíamos la movie al 100. Nosotros nos sentíamos gaster, nos sentíamos. Fíjate que, que, o sea, nos conocimos todo el rollo, ¿no? Empezamos a, a lo que fue grabar y todo. Este, llegó el punto donde, fíjate, un día hicimos una, una firma de autógrafos ahí en San Juan de Dios. Ahí con mi carnal, el Chicano, hicimos una firma de autógrafos. Ese día nos llevamos una lana, carnal. Una lana. Vendíamos los discos piratas en 100. Ese día vendimos el disco pirata en 100. Que la piratería, ¿cuánto valía? ¿Cinco pesos? ¿Diez? En ese entonces valía como 30 pesos, 40 pesos, yo creo. Era güey, ya estaba caro. Sí, y nosotros lo vendimos en 100, imagínate. El disco de la mafia lo vendimos en 100 baros. Yo no más me acuerdo que ese car me dijo, eh, güey, hicimos algo chido. Y yo, a la madre. Sí, llegamos al estudio. Me acuerdo que el que entra ya todo su dinero acá. Y agarré y lo avienta a la cama y dice, güey, guacha, pum, y avienta todo el dinero. No, todos bien emocionados. Ahí es donde nos cae el primer dinero y fue donde, pum, revoluciona todo en bien todo nuestro pedo. Porque, pues imagínate, yo tenía, no sé, 21, creo, 21 años. Y también, pues, Can es de más o menos de mi edad. Yo creo que él es un año arriba. Y todos los demás, pues, bien chavalones. ¿Qué hacemos con eso? Voy a comprar a la... ¡Arre! ¿Quién dijo eso? No, pues todos. Todos con un acuerdo. ¡Arre! ¡Fum! Se compraron como dos laptops, güey. No más. Dos laptops y todo lo demás fueron... Imagínate cómo nos veías a nosotros entrar a los... A los... A los eventos, carnal. Nos íbamos enfierrados. ¡Trag! Todos, la madre. Bueno, en ese entonces, pues, no había gente, ¿no? Todo esto, todo aquí en Guadalajara era libre. Todo estaba bien. Bien, bien chido, pues. Entonces no había pedo. Nosotros, pues, nosotros nos sentíamos gángsters. Ahí nos empezamos a vivir la movie más chín. Más chín. Empezamos a... No, a infundar miedo, cabrón. Entre todos los raperos y los raperos de antes a... Pero, güey, si así, güey, das miedo a la... Uy. Ese tiempo bien... No, y era en general, carnal. O sea, todos andábamos pelones y todos bien placosos acá. O sea, imagínate toparte conmigo y toparte como 10 igual que yo, ¿no? 10 igual que yo y todos enfuscados. 10, 15 éramos más o menos. Y todos enfuscados. Y llegando al evento donde nosotros íbamos a cantar y llegar y... Abrir paso. La gente nomás se quedaba a la madre. Sí se corría la voz, güey, de que... Ey, cuando lleguen estos plays, ábranse a... Porque se ponen... Pues más bien nadie se metía con nosotros. Te puedo contar una anécdota. Una vez mi barrio le pegó un morro, ¿no? De otro barrio. Entonces, pues, le dio... Le dieron piso al vato. Y se calmea, habla y me dice... Carnal, tenemos un evento por tu cantón. Le dije, ah, ¿con quién o qué? No, pues, sabe, me contrataron. Ah, está bien. Va. Cuando me hice eso, dije, pues, ¿con quién? Me puse a investigar. Y era con los que mi barrio, un mes antes, le habían dado piso al morro. Era para su barrio, güey. Entonces, calme dice, eh, carnal, ¿qué onda? ¿Qué vamos a hacer? Le digo, carnal, yo represento el rap malandro, güey. Si no voy, ¿cómo voy a quedar, carnal? Le digo, fiero. Vamos. Ya como nos toque. Seguro, seguro. Arre, pues. Llegamos ese día al evento, carnal. Llegamos todos acá. Yo me acuerdo del can, y el can sabe que también traía su pinche gabardina y traía su acá. Cuando nos metimos, bros, cuando nos metimos, como que la banda pensó que me tenían ahí. Porque era el barrio del morro que mi barrio había chingado. Y pensaron que, pues, yo me iba a agachar o algo, no sé. Con la camisa arriba, con la camisa arriba para que se vea el fierro. El can traía una madre acá, fum, acá de este lado. Se hicieron los que la virgen le hablaron. Cantamos todavía, carnal, y nadie nos dijo nada. Nadie. Tan así era nuestro pedo que la neta, pues la gente ya nos tenía un respeto chido. Y sobre todo los barrios, porque andamos de barrio en barrio ahorita. No era como ahorita, pues, que eran eventos ya grandes, masivos, ¿no? En un barrio, en otro barrio, en otro barrio. Y, pues, ahí íbamos a los barrios. Entonces, la neta, sí nos agarraron respeto mal ching por cómo andábamos. ¿Andándase, güey? Como andábamos. Y una bola de tronado, güey. Que la neta los ves, güey, acá en clica. Y, por ejemplo, ¿cuál era tu vestimenta? ¿Así tal cual? ¿O otro más? No, pues yo a lo mejor me... Pues todavía me he visto así, pues, con jerseys. A lo mejor los pantalones, los Levi's, con un poco más flojos, más tumbadón. Nos vestíamos más tumbados. Andaba pelón, arrapa. ¿Rastrillo? Rastrillo. Y el cantan bien. La mayoría andamos así, a rastrillas. Así, a rastrillo. Guayas, uffo. Toño, arrapa.